Música ¿Cómo están amigos? Nosotros como siempre estamos en búsqueda de lugares donde pudiéramos ir con nuestros perros Esta vez nos tocó en la Ciudad de México Fuimos a una reunión del Club de Labradores Retriever México A Los Dínamos Para el acceso del parque hay una cuota de 10 pesos E inmediatamente después encontramos el estacionamiento Nosotros fuimos al segundo Dinamo Y nos cobró 30 pesos Para el acceso a la zona de senderos nos cobraron 10 pesos más Estas ruinas eran donde se generaba la energía eléctrica con ayuda del agua Este parque nacional se encuentra en la Delegación Magdalena Contreras Y es un área protegida que comprende más de 2.000 hectáreas de bosque Aquí se encuentra el único río vivo de la Ciudad de México Existen senderos turísticos los cuales están señalados por flechas para localizar la ruta También existen diferentes senderos para practicar distintas actividades ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! Al terminar la caminata y sociabilización con los labradores no perdimos la oportunidad de comer unas quesadillas en un restaurancito que hay varios, no tuvieron objeción de que nos metiéramos ahí con nuestros peludos y nos metimos en el área techada porque estaba empezando a llover. Y así terminamos nuestra aventura perrona de hoy, no olviden suscribirse para conocer más lugares y actividades para realizar con sus perros, les mandamos muchos saludos estamos en contacto. Cualquier duda o comentario con gusto búsquenos en Facebook o en Instagram o aquí mismo en los comentarios, si tienen alguna sugerencia o quieren que visitemos algún lugar háganos saber. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!